La verdad es que muy contentos, la mejor encuesta, la mejor medición es el sentir de la gente. La verdad, en esta semana que hemos tenido la oportunidad de visitar algunos de los municipios, hemos visto una muy buena respuesta de la ciudadanía. Estamos muy contentos, me parece que la campaña de propuestas ha funcionado, la campaña de ideas le ha gustado a la gente y al final de cuentas creo que es una muy buena primera semana para Tere Jiménez y para la campaña de Aguascalientes. Nuestro objetivo ya no solo es ganar, sino cómo se gana y hemos visto para sorpresa de muchos en los diferentes trackings internos cómo hay un crecimiento de manera importante en el comportamiento de la intención de voto de Tere Jiménez, lo cual habla de que todavía tenemos mucho que crecer y seguramente lo van a ir viendo en los próximos días, en las próximas semanas.